Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca LG El modelo es el LG Tribute HD Este teléfono es de compañía POS móvil para quitársela, es muy fácil Lo que tienen que hacer primero es descargar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video Y las van a guardar a una memoria microSD Enseguida se la ponen a su teléfono También se van a conectar a una red Wi-Fi Como ven yo aquí ya lo estoy, ustedes lo hacen Y se van a regresar hasta la ventana principal y vamos a entrar a ajustes de accesibilidad Enseguida a visión y activamos tollback Aquí dibujamos una L Vamos a darle un toque para seleccionar la opción, dos para entrar Aquí vamos a dibujar una L y vamos a detener los comentarios Uno para seleccionarlo, dos para entrar, uno para seleccionarlo, dos para dar la instrucción Listo, aquí ya desactivamos los comentarios Bajamos hasta abajo y entramos a política de privacidad Aquí le damos a aceptar No gracias Aquí en la parte de arriba, barra de direcciones Vamos a tocar y vamos a escribir www.goble.com Aquí vamos a escribir cualquier palabra Y vamos a tocar por unos segundos Vamos a los tres puntitos Entramos a asistencia Se nos va a abrir esto Aquí le ponemos no Aquí escribimos archivos Aquí está, ya me lo apareció Vamos a abrir Y vamos a darle a aceptar Aquí vamos a entrar a la flechita Y vamos a entrar a nuestra memoria Y ahí vamos a instalar la primera aplicación Vamos aquí a configuración Y ya que estamos aquí Vamos a entrar aquí a administrador de dispositivos Vamos a desactivar, muy importante, esta herramienta Y como ven, me sacó Nos vamos nuevamente a instalar la aplicación Configuración Y esta vez vamos a activar los orígenes desconocidos Le damos a permitir Nos regresamos La instalamos nuevamente Aquí le damos a aceptar Esta aplicación la vamos a abrir Le damos ok Aquí deslizamos hacia un lado Nos va a aparecer esa barra Tocamos el signo de más Agregamos archivos Tocamos nuevamente el signo de más Y agregamos ajustes Ahora bien, vamos a entrar aquí a la tuerca Ajustes Aquí le damos de mis Aquí vamos a irnos a aplicaciones Aquí bajamos hasta casi hasta abajo Google Play servicios Vamos a desactivarla Le damos sí Ya está desactivada Le hacemos hacia un lado Entramos archivos Y en nuestra memoria Vamos a instalar la segunda aplicación Esta aplicación la abrimos Búsqueda y Google Now Cuenta y privacidad Cuenta Google Punteamos aquí el circulito Aquí vamos a meterle O a ingresarle una cuenta de Gmail De correo A nuestro teléfono Junto con tu y su contraseña Pueden poner cualquiera Si no tienen una Pueden conseguir una Con un amigo Si no, de plano no Pueden conseguir Pueden crear una en la computadora De forma muy rápida En este caso yo voy a poner la mía Debe de ser de Gmail Nos hemos puesto el correo electrónico Gmail Y su debida contraseña Le damos ir Aquí bajamos hasta abajo Aceptamos Y aquí nos va a marcar un error Eso indica Que ya se añadió La cuenta Google O de Gmail Aquí está el error Le damos ok Deslizamos hacia un lado Nos vamos a A la tuerca Ajustes Nos vamos a aplicaciones Bajamos hasta abajo Y vamos a activar Google Play servicios Y aquí vamos a oprimir El botón de encendido Por unos segundos Y vamos a reiniciar Nuestro teléfono Cuando inicie Nos va a aparecer esto Le ponemos salir Aquí le damos ok Le damos siguiente Le damos siguiente Se nos ha activado Todo el back Aquí dibujamos una L Y detenemos los comentarios Uno para seleccionar Dos toques rápidos Para dar la instrucción Hecho esto Le damos siguiente Esperamos a que se conecte Le damos siguiente Esperamos un momento Aquí le damos ok Saltar Y como ven La cuenta ha sido agregada Le damos siguiente Este es un nuevo método Este es un nuevo método Que estoy experimentando Y es muy diferente Al tradicional Como lo hacen En este modelo Como ven Me está resultando A la perfección Recuerden que Las herramientas a ocupar Se las voy a dejar Debajo del video Para que las descarguen Son dos aplicaciones Y las van a guardar A su memoria Micro SD Y se la ponen A su teléfono Y sigan los pasos Del video Aquí le damos siguiente Despunteamos la opción Omitir Omitir de todas maneras Aquí le damos a aceptar Punteamos Punteamos Las licencias Le damos listo Y como ven Ya accedimos Buen método Para quitar la cuenta Google Aquí bajamos Hacia abajo Nos vamos a la tuerca Aquí nos vamos a ver En lista Bajamos hasta abajo Copia de respaldo Y restauración Bajamos hasta abajo Le ponemos Restaurar datos De fábrica Y aquí nos dice Que toda la información Se va a borrar Incluyendo la cuenta De Gmail Que le hemos puesto Le ponemos Restaurar teléfono Borrar todo Restaurar Y listo gente De esta forma Se quita la cuenta Google En este teléfono Marca LG Modelo Tribute HD Este video Lo estoy haciendo El 12 de septiembre Del 2019 Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito A suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima